Hola, buenos días. Muy buenos días a todos. Muchas gracias por su asistencia, su puntual asistencia. Bueno, pues el día de hoy, jueves 28 de octubre, 11 horas de la mañana del Estado de Veracruz, no hay hora del Pacífico. Los saluda José Antonio Yáñez Figueroa. El día de hoy me toca moderar la sala. Agradezco mucho la puntual asistencia de cada uno de ustedes. Y bueno, pues agradecemos a la Secretaría de Educación del Gobierno de Baja California. También pues agradecemos a la Universidad Autónoma de Baja California a través del Instituto de Investigación y de Desarrollo Educativo y de la Unidad de Diagnóstico e Investigación Educativa de la UABC también. También agradecemos a la Cátedra UNESCO, Movimiento Educativo Abierto para América Latina, por sumar esfuerzos para este Laboratorio de Innovación Social. Recuerden el nombre del Laboratorio Prácticas Docentes durante la pandemia. Muchas gracias por su asistencia. El día de hoy tenemos, pues, como saben, una invitada de lujo. Vamos a escuchar una conferencia. Y pues me voy a permitir presentar esta conferencia que se ha titulado Colaboratorio Ideas, el futuro de la formación continua docente. Algo que muchos de ustedes han expresado a lo largo de estos días de laboratorio. Pues hoy tenemos a nuestra invitada, la doctora Catiusca Fernández Morales. Sí, y voy a leer un poquito de su reseña curricular para que conozcan la trayectoria. Catiusca Fernández Morales es doctora en investigación educativa por la Universidad Veracruzana. Actualmente es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, como comúnmente se conoce ESNI, del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, CONACID. Es coordinadora de la Unidad de Diagnóstico de Investigación Educativa e investigadora de tiempo completo en el Instituto de Investigación y Desarrollo Educativo de la Universidad Autónoma de Baja California, en México. En la línea de mediación tecnológica del proceso educativo, su producción científica se centra en temas relacionados con investigación educativa, innovación educativa, tecnología educativa en la educación superior. En el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, conocido como TEC de Monterrey, es profesora investigadora vinculada en la Escuela de Humanidades y Educación y forma parte del grupo de investigación e innovación educativa en la línea de investigación, desarrollo y uso de la tecnología. En la misma institución, fue líder de análisis de tendencias educativas en el Observatorio de Innovación Educativa y se desempeñó como profesora de cátedra en diversos cursos en línea. Pues la doctora Katiuska Fernández trabaja actualmente en el UDIE del IDE, de la UABC, por los que utilizan esos términos. Para quien pide un fuerte aplauso en sus reacciones, por favor, quien tenga las reacciones de Zoom, quien tenga los aplausos de señas, ¿verdad? O quien haga el aplauso de manera normal. Bienvenida, doctora Katiuska Fernández. Muchas gracias por su participación. Y bueno, pues los micrófonos son suyos. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Qué gusto verlos esta mañana. Agradezco mucho la presentación, José Antonio. Y bueno, en mi currículum hay datos muy importantes que no son académicos y es que soy madre de tres mujeres y abuela de tres niños maravillosos. ¡Ah, sí! Agradezco mucho que estén esta mañana aquí. Vamos a hablar mucho de los conocimientos de los docentes, de la formación docente. Voy a compartirles lo más importante que hemos estado haciendo en los últimos años en este equipo de trabajo que ha estado conformado indudablemente por los doctores aquí presentes, por los colegas aquí presentes y por mis estudiantes que también están aquí presentes haciendo muchísima etnografía con ustedes. Está aquí, por ejemplo, Pilar Esquer, está Marilu Olvera, está Jacqueline, que son mis estudiantes de maestría y doctorado, quienes todo el tiempo han estado de manera activa participando, aunque ustedes no lo ven de una manera tan clara, y han estado todo el tiempo recogiendo datos y conociéndolos a ustedes. Entonces, bueno, vamos a empezar esta mañana a hablar un poquito de lo que es el colaboratorio Ideas, el futuro de la formación continua docente. Y le he llamado colaboratorio Ideas, indudablemente aquí lo están viendo ustedes, porque son las siglas de mi instituto, del Instituto de Investigación y Desarrollo Educativo, que me permiten formar esta palabra maravillosa, Ideas, porque de verdad es un ideario, no solamente de las ideas que nosotros como investigadores vamos compartiendo y vamos generando a medida que los conocemos más a ustedes como profesores y que conocemos más su práctica, sino porque además se van a dar cuenta que es una invitación para que ustedes produzcan ideas a la mano de los unos de otros, conocimiento generado entre pares. Y entonces vamos a empezar. Y yo aquí quiero hacerles algunas preguntas, sobre todo relacionadas con estos tiempos en los que estamos viviendo, en los que parece que vamos a regresar y en los que parece que estamos medio regresando, ¿no? Y aquí yo me hago algunas preguntas, como por ejemplo, ¿somos conscientes de que la nueva normalidad incluirá la educación en línea por mucho tiempo? ¿Ustedes ya han estado haciendo conciencia de eso? ¿Tienen presente que no regresaremos? Por favor, ¿pueden verificar que los micrófonos estén apagados? Colegas, gracias. Bueno, y la otra es... ¿Puedes volver a activar tu micrófono, Cati? Gracias. ¿Tienen presente que no regresaremos a clase todos al mismo tiempo? Esto es una pregunta crucial. ¿Visualizaron qué significa el regreso escalonado? Eso ya ustedes lo traen en la vista. Ustedes ya están preguntándose qué es lo que está pasando con la nueva normalidad, como le hemos titulado. Porque desde mi perspectiva, los retos apenas empiezan. Fíjense que al respecto de estas preguntas, que son detonantes, la mayoría de las veces yo las pongo en mis redes sociales para ver qué es lo que está pasando, con los profesores, con mis colegas. Tengo muchísimos colegas en mis redes sociales, no solamente mexicanos, sino también colegas internacionales. Y entonces voy poniendo este tipo de preguntas para detonar, para conocer, para saber qué es lo que está sucediendo, para generar conversación en mis redes sociales alrededor de este tema que me apasiona indudablemente. Y entonces hay colegas que me dicen, a ver, Cati, cuéntame en este rollo de la nueva normalidad, donde voy a tener 50 muchachos en mi salón, y entonces ahora me dicen que no, que no van a ser 50, que van a ser 25, y que los otros 25 los voy a tener en línea. ¿Cómo te imaginas que voy a hacer eso? O sea, la vida no me da, o hago lo que tengo que hacer en el salón de clase, o atiendo a los otros 25 en línea. O sea, ¿cómo piensas tú que además voy a estar pendiente de mi WhatsApp, estoy en Veracruz y vivo en una zona de difícil acceso? ¿Cómo voy a estar pendiente de mis estudiantes desde el WhatsApp, verdad? Porque hay unos que ni siquiera se pueden conectar a la plataforma, pero que tampoco van a poder venir a la escuela presencialmente. Entonces, ¿cómo te imaginas que va a ser eso? Y a partir de ese tipo de preguntas y de ese tipo de conversaciones que se generan en mis redes sociales, entonces digo, verdaderamente tenemos un montón de retos, ¿no? Los profesores, un montón de retos. Y entonces, aquí, vamos a recordar un poquito, ¿cuándo inicia esta historia? ¿Cuándo inician los retos para los profesores? Es decir, ¿desde cuándo los profesores tenemos ante nosotros desafíos que nos obligan a reinventarnos? ¿Realmente la pandemia es el inicio o es un contexto más de nuestra historia? Porque cuando yo me siento a rememorar un poquito, no recuerdo solamente un día de mi vida como académica en el que yo no haya tenido que reinventarme, en el que yo no haya tenido que cambiar obligada por toda la situación y por todo el contexto que me rodea. Y esto quiero decirlo, porque sé que aquí habemos muchos que además de ser profesores, somos padres. Esto quiero decirlo porque no nos ha tocado a los profesores solamente adecuarnos a los contextos desde la parte laboral, sino también nos ha tocado adecuarnos a los contextos desde la parte personal, desde la parte como familia. Recuerdo que hace algunos años, por ejemplo, estaba toda esta situación con la CENTE y mi hija estaba en cuarto grado de primaria y recuerdo perfectamente que para evitar la pérdida de clases y para evitar el conflicto que se había generado alrededor de los profesores, lo recordarán ustedes, yo tuve que tomar la decisión, tuvimos que tomar la decisión de sacar a nuestra hija de una escuela pública, porque toda la vida hemos confiado en la educación pública mexicana y colocarla, inscribirla en una institución privada. Y entonces así hemos tenido que ir adecuándonos, adaptándonos tanto como profesores, como padres de familia, a los contextos que la historia nos ha ido marcando. Y entonces aquí, a partir de esto, quiero empezar mi plática, y quiero empezar mi plática antes de que hablemos de los conocimientos del profesor, quiero empezar mi plática, es que se me saltó esta diapositiva, discúlpenme. Quiero empezar mi plática con esto. Y es, ¿cómo me siento ante los nuevos retos a los que me enfrento como profesor? Ojo con la pregunta, ¿cómo me siento con los nuevos retos a los que me enfrento como profesor? Y entonces los invito a utilizar el Menti, www.menti.com, si me ayudan, por favor, a colocarles la liga a mis colegas en el chat. Sí, la estamos colocando en el chat en este momento. Muchísimas gracias. Y el código de ingreso es 44 98 98 25. Y entonces vamos a entrar a esta... a esta pregunta que tengo aquí. Entonces les recuerdo, es... No, 44 98 98 25. Y lo que quiero que me respondan es, ¿cómo me siento ante los nuevos retos a los que me enfrento como profesor? Eso es lo que quiero que me respondan. Tienen la posibilidad de escribir tres opciones de respuesta ahí. Muy bien, empecemos a leer creativo, cansada, preocupada, comprometida, ilusionado, dispuesto, cansado. Muy bien. Dice preocupada, abrumado, ansiosa. Oh, muy bien, agradezco con incertidumbre. Me siento exitosa, proactivo. Me siento triste. Me siento aprendiendo, frustrada. Me siento interesado, dispuesto. Inquieto, ilusionado. Muy bien. Inquieto, ilusionado. Guau, cuántas emociones. Algunas tensionadas. Tengo temor. Me siento fuerte. Siento angustia. Me siento empático. Me siento abrumado. Muy bien. Muchísimas gracias. Gracias por compartir. Me siento a la expectativa. Aquí en la sala dicen comprometida y proactiva. Comprometida y proactiva. Muy bien. Muchísimas gracias. Fíjense, la palabra que más resalta es la palabra que más mencionaron y en este caso les agradezco muchísimo que la palabra que más resalta sea comprometida. Indudablemente veo que la palabra estresado y estresada también son parte de las palabras que más han mencionado y entusiasmada. Hace dos días en la conversación que tuvimos con el psicólogo, me acuerdo que ese día también las emociones de ustedes mostraban mucho estrés. Y es lógico. Ahorita en mi plática ustedes se van a dar cuenta que no solamente nos estresa el contexto, sino además de eso nos estresa la cantidad de conocimientos y de habilidades que los profesores necesitamos tener y desarrollar para poder estar frente a nuestros estudiantes. Me quedo en este momento con la palabra más grande de estas respuestas y es me siento comprometido. Estoy comprometida. Y vamos a regresar a la presentación y entonces voy a empezar a hablarles un poquito de los conocimientos que hemos ido adquiriendo en este grupo de investigadores que estamos alineados con la observación de las prácticas docentes. Y fíjense, en los años 86 y 87, Shulman, un investigador, planteaba una visión de la enseñanza con el involucramiento de una serie de conocimientos. Es decir, Shulman decía, los profesores deben tener conocimientos relacionados con, uno, el contenido, dos, la didáctica general, tres, el currículo, cuatro, la didáctica específica o la didáctica específica para diseñar un contenido determinado, cinco, los alumnos y sus características, un profesor debe conocer a quién le está dando clase, seis, los contextos educativos, siete, un profesor debe saber de los objetivos, de las finalidades y de los valores educativos. él fue uno de los que empezó a revisar qué era lo que se estaba haciendo con la práctica educativa de una manera más formal para generar, por supuesto, conocimiento científico. Y entonces después vinieron estos señores, Miss Ray Kohler, y lo que hicieron fue cómo organizar gráficamente y agregar un elemento muy importante a inicios de siglo, ¿verdad? Y entonces, a lo mismo que había estado planteando Shulman, ellos le agregaron la tecnología. Entonces, ellos dijeron, voy a empezar por la bolita azul. Ellos dijeron, el profesor debe tener conocimiento en el contenido que imparte. El profesor debe tener conocimiento pedagógico, que la traducción al español en realidad es conocimiento de didáctica. Es la bolita amarilla. Y entonces ellos agregan esta bolita roja y dice, los profesores deben tener conocimiento pedagógico en tecnología. Y entonces después ellos en este enlace entre los conocimientos dicen, pero además los profesores, y voy a empezar a leer desde abajo, en la intersección que se hace verde, dice, los profesores deben tener conocimiento pedagógico del contenido y deben tener conocimiento tecnológico pedagógico y deben tener conocimiento tecnológico para poder enseñar determinado contenido. Y entonces después se intersectan todos y es desde ahí, desde donde nace el famoso TIPAC, que es conocimiento pedagógico y tecnológico del contenido. Y entonces ellos dijeron, todo eso está influenciado por el contexto, que es el círculo punteado que está alrededor. Cuando nosotros como equipo de investigación llegamos a revisar todos estos cuestionarios que estos investigadores habían utilizado para saber qué era lo que estaban haciendo nuestros profesores a nivel estatal y a nivel nacional en su práctica docente, entonces resulta que nos encontramos con esto, además de todo lo que les acabo de decir, de todos los conocimientos que el profesor debía tener, el contexto Cabero lo especificó, y entonces dijo, el profesor debe saber de estructura organizativa, debe saber de formación del profesorado, debe tener actitud, debe saber cuáles son los objetivos y los propósitos de lo que va a enseñar, debe conocer aspectos intangibles como por ejemplo las emociones de sus estudiantes, debe conocer recursos, debe conocer a sus propios estudiantes, debe tener experiencia y debe tener una autoeficiencia percibida, imagínense. Entonces, nosotros seguimos avanzando en esto de los conocimientos del profesor y dijimos, ok, ok, vamos a ver de qué estamos hablando, vamos a empezar a encuestar a los profesores y qué creen que sucedió en ese momento. Cuando nosotros encuestamos a los profesores, resulta que nos dimos cuenta que había un elemento que no estaba en los instrumentos de medición, ni de Schulman, ni de Misra y Kohler, y es la innovación educativa. Nos dimos cuenta que independientemente del contexto de la práctica docente, la innovación educativa estaba influyendo sobre los conocimientos que posee el profesor. Y entonces ahí mi estudiante de maestría, que la mencioné hace un ratito, precisamente Marilu Olvera, propone el modelo didáctico. Se llama didáctico por didáctica, tecnología, innovación y contexto. Entonces, si ustedes observan esta imagen que yo les presento, efectivamente estamos viendo los conocimientos que debe tener el profesor contenido en tecnología y en didáctica, pero además de eso, todos estos conocimientos se ven influidos por la innovación educativa y la innovación educativa a su vez se ve influida por el contexto. ¿Por qué la innovación educativa se ve influida por el contexto? Con base en los datos que nosotros hemos ido recogiendo en nuestra investigación, hemos podido percibir que independientemente del contexto y de la situación que los profesores viven todos los días en sus escuelas e independientemente del lugar donde se encuentran, los profesores están innovando. Y bueno, aquí viene además la nueva escuela mexicana. Entonces llega la nueva escuela mexicana con el nuevo gobierno y nos dicen, ¿Quién saben qué? Ahora va a haber un nuevo paradigma, van a haber unos enfoques transversales distintos y estuve involucrada en la elaboración de este documento que se diseñó para el estado de Baja California para ir entendiendo de qué se trataba el nuevo modelo educativo de la nueva escuela mexicana, que el cambio fue tan rápido, tan repentino, y entonces no había un documento escrito donde se dijera específicamente de qué se trata la nueva escuela mexicana. Y la nueva escuela mexicana dice, no, bueno, vamos a estar trabajando desde un paradigma humanista. ¿Y eso qué es? Y entonces resulta que a lo que me importa resaltar aquí es que hay una serie de enfoques transversales de los cuales además también tenemos que saber los profesores. Y aquí se los voy a mencionar rapidísimo. Por ejemplo, nosotros debemos saber de igualdad de género, de tecnologías de información y comunicación, de interculturalidad, de ambiental, de derecho, de responsabilidad ciudadana, de inclusión y atención a la diversidad. Además, los profes debemos estar preparados para la participación en la transformación de la sociedad, para el respeto de la dignidad humana, para la promoción de la interculturalidad, para la promoción de la cultura de la paz, para trabajar en el respeto por la naturaleza y el medio ambiente, para el fomento de la identidad en México, para el enfoque de orientación al bien común y para cumplir con la responsabilidad social. Y entonces, profesor, solamente leyéndolo ya me siento cansada. Solamente lo estoy leyendo. Solamente lo estoy leyendo, pero la realidad, voy a dejar de compartir pantalla por un minuto. ¿Dónde está mi... Aquí voy a dejar de compartir pantalla por un minuto. Solamente lo estaba leyendo, profesores. Solo lo estaba leyendo. Y no sé ustedes, pero yo necesitaba tomar un respiro. ¿Están de acuerdo que son muchísimos los conocimientos que debemos tener los profesores? Y además de eso, debemos ser cuidadosos con temas tan álgidos, tan álgidos para los que sinceramente al día de hoy yo todavía no me siento preparada. No es que no los acepte, sino que no me siento preparada porque de repente ni siquiera sé cómo abordarlos. Temas relacionados como, por ejemplo, con los derechos humanos, relacionados con la violencia hacia la mujer, relacionados con la violencia intrafamiliar, relacionados con, por ejemplo, las nuevas masculinidades. Y así siguen los temas, profesores. Y ustedes dirán, ¿cómo, Katy? ¿Pero cómo que de todo eso tenemos que saber? Pues es que la realidad es que muchas veces incluso hasta la hacemos de psicólogos con nuestros estudiantes cuando ni siquiera podemos gestionar nuestro propio estrés. Y ustedes lo vieron. La segunda palabra más mencionada en las emociones que tienen ahorita, en lo que ustedes sienten después del compromiso educativo es el estrés. Con eso quería abrir esta conversación porque se me hace muy importante que ustedes tengan idea de qué es lo que traemos atrás. Yo siempre que escucho a alguien decir, bueno, es que me hice maestro. En realidad yo soy abogado, pero como no encontraba suficiente casos afuera, entonces me tuve que venir a enseñar aquí cívica y ética. Pero en realidad detrás de ser maestro hay mucho más que un simple conocimiento de contenidos. Y es por eso que nosotros como innovadores educativos, es por eso que nosotros como investigadores educativos hemos estado pensando a lo largo de los años y a partir de los datos que recogemos con ustedes, qué hacer. Y entonces, ahora sí voy a seguir con mi plática aquí con esta presentación. Y entonces es así como llega a nuestra mente el colaboratorio Ideas. Ya tenemos una imagen, esta es. Entonces, utilizamos una variación de los colores institucionales de la UABC, el verde y el ocre. Y quiero contarles un poquito de este colaboratorio Ideas del que ustedes el día de hoy ya forman parte. Y aquí está. Les voy a mostrar esta presentación. El colaboratorio Ideas es una plataforma en línea de innovación docente. Solamente quiero estar segura de que se ve mi pantalla. ¿Me pueden confirmar? Sí, sí se ve muy bien. Muchas gracias. Y este colaboratorio consiste, como lo van a ver ahorita, en una plataforma en línea para la innovación abierta de las prácticas docentes. Este es un colaboratorio que está impulsado desde mi cuerpo académico, que es el Cuerpo de Tecnologías de Información y Comunicación para la Educación del Instituto de Investigación y Desarrollo Educativo de la UABC. Y entonces aquí quiero resaltar lo siguiente. Es en línea y es para la innovación abierta. Quiere decir que en este colaboratorio absolutamente todo lo que produzcamos, tanto los investigadores que estamos enrolados en él, como los profesores que deseen participar, como ustedes que voluntariamente están participando en esta actividad, pueden publicar absolutamente todo en abierto, absolutamente todo para todos. Y entonces el objetivo es apoyar a los docentes a nivel nacional e internacional en América Latina a innovar sus estrategias didácticas y el uso de la tecnología para hacerlo con un enfoque disruptivo. Desde los docentes, porque les estamos ofreciendo recursos concretos, ideas, estrategias, herramientas, conceptos, como las que hemos estado utilizando en estos días junto con ustedes, orientadas a la práctica del cómo. ¿Cómo pueden hacerle para innovar en sus clases? Porque la realidad, profesores, es que estamos cansados de que nos digan ¿qué? ¿Qué hay? Todo el mundo sabe que hay aprendizaje invertido, que hay gamificación, que hay aprendizaje ubicuo, que hay aprendizaje en línea. Sí, hay muchísimas herramientas y hay muchísimas estrategias. Ahora dime cómo, cómo innovo con todo eso que existe en mis clases. Y con los docentes, porque la idea de cumplir este objetivo es invitándoles a participar en la co-creación de redes de apoyo, de aprendizaje mutuo y de experimentación entre docentes como los laboratorios, como este laboratorio en el que ustedes han estado inmersos los últimos cuatro días de su vida. En estos días, nosotros hemos estado teniendo una red de más de cien profesores en la que hemos estado trabajando colaborativamente, co-creando, dando ideas, diciendo cuáles son las estrategias didácticas y cuál es el uso didáctico que hemos hecho de la tecnología y lo hemos estado compartiendo de una manera abierta con todos los profesores. Entonces, el objetivo de este colaboratorio es trabajar con los docentes y desde los docentes para poder innovar nuestra práctica educativa. Y aquí yo puedo presentarles una serie de ejes estratégicos que hemos estado planeando. Por supuesto, el número uno tiene que ver, voy a empezar a leer por la derecha, el número uno tiene que ver con los recursos, con la producción editorial digital. Esos recursos nosotros los hemos pensado en una diversidad de productos que ahorita les voy a ir mencionando. Por supuesto, haciendo uso de la tecnología, es decir, produciendo entornos y herramientas digitales que nos sirvan a todos. Haciendo formación experimental como esta en la que estamos involucrados hoy, es decir, teniendo experiencias educativas en línea, porque es una realidad que esta forma de aprender llegó para quedarse. Y haciendo investigación, es decir, produciendo conocimiento. Muchos de nosotros, muchos de los que estamos aquí reunidos, hacemos investigación empírica muchas veces, sin saberlo, muchas veces sin planearlo demasiado, sin necesidad de ser un científico consolidado. No, 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 la vivimos investigando para poder resolver los problemas que día a día enfrentamos con nuestros estudiantes. Y además de eso, para poder atender las necesidades que surgen día a día entre nuestros estudiantes. Y entonces, aquí, además, en todo lo relacionado con la investigación y la publicación científica, queremos hacer comunidad de investigación intra e interinstitucional. Es decir, equipos conformados por estudiantes de programas de posgrado del líder de la UABC, de otras universidades o instancias de investigación o de otras instituciones como las que ustedes están involucrados. Esa es la razón por la que nosotros nos hemos dado a la tarea de trabajar directamente con la Secretaría de Educación del Estado. Tenemos después formación continua, como lo que hemos venido haciendo en estos días en este taller. Es decir, impartiendo seminarios para formar habilidades relacionadas con la innovación de la formación docente. Haciendo producción de la ciencia, por supuesto, con la elaboración de tesis y la producción de artículos y capítulos de libro en revistas o editoriales de alto impacto. Y, por supuesto, generando instrumentos que nos sirvan a todos de manera libre, que sean cuestionarios, guiones de entrevista, guiones de guías para hacer revisiones sistemáticas de la literatura, para hacer benchmarking, para recabar datos, para desarrollar recursos, intervenciones educativas o iniciativas educativas que sean totalmente innovadoras. Y entonces, los recursos digitales, les dije arriba que les iba a mencionar detalladamente cuáles eran, son estos que tenemos aquí y de los cuales ustedes ya son parte. Nosotros queremos publicar de manera abierta para que tenga acceso cualquier persona en cualquier parte del mundo, un catálogo de estrategias didácticas y ese catálogo de estrategias didácticas será una guía de una secuencia de acciones o de actividades concretas que le permitirán a los docentes diseñar e implementar para construir nuevas experiencias de aprendizaje situado. En esto, ustedes ya están participando, de hecho, puedo decirles que el resultado de este laboratorio es hasta el momento, que son los datos al día de hoy, 28 de octubre, tenemos 18 fichas totalmente llenas y entregadas de estrategias didácticas. Ese número lo revisé hoy en la mañana antes de esta plática. También queremos ofrecer un catálogo de herramientas tecnológicas y en esas fichas lo que vamos a hacer es hacer una colección que incluirá el nombre de la herramienta, ustedes ya lo conocen, información sobre su accesibilidad, sus funciones técnicas, la función o uso didáctico de dicha herramienta, ejemplos concretos para su aplicación educativa comentados en videos, en infografías o en testimonios escritos por los docentes. Ustedes vieron ayer que, me acuerdo perfecto, la maestra Nancy compartía. Yo ya hice mi labor, yo ya hice la tarea. En este taller estuve llenando la ficha que me encargaron y además de eso estuve generando el video que vi en la ficha que yo necesitaba entregar. Se me hizo sumamente valioso que una profesora pudiera en ese mismo instante elaborar dos materiales que quizás no lo tenemos muy claro, pero elaboramos dos materiales, dos recursos educativos abiertos, la propia ficha y el video en cuestión de 48 horas. Por supuesto, haremos un glosario con los términos clave de la innovación educativa, de la innovación de las prácticas docentes con definiciones breves de cada término y algunas orientaciones acerca de su utilidad para que todos podamos innovar en nuestra práctica docente. Y además de eso, queremos hacer un boletín, queremos hacer un canal de YouTube, etcétera, etcétera. O sea, planes tenemos muchísimos y se los iremos compartiendo a ustedes a medida que las plataformas tecnológicas vayan quedando. Con relación a la formación experimental, que a mí me parece que es clave, sobre todo para profesores que tienen las actividades y los compromisos que ustedes tienen en este momento, la formación experimental es una forma de llevar a cabo el aprendizaje, de llevar a cabo nuestra propia formación. Y entonces, para ello, nosotros estamos proponiendo laboratorios de innovación vivencial, virtual y experimental, LIV, como le hemos llamado, que son laboratorios para prototipar recursos educativos abiertos como estos que ustedes ya conocen, en equipos multidisciplinares, que efectivamente es lo que hemos venido haciendo en estos días, interinstitucionales y en un ambiente experimental y abierto. ¿Qué es lo mejor de este laboratorio en el que estamos nosotros involucrados en estos días? Lo mejor de este laboratorio es que tenemos el permiso de equivocarnos y a partir del error, aprender. Tenemos el permiso de mejorar las prácticas que nosotros hemos venido haciendo a lo largo de los años y que hemos plasmado ahora en un documento. Me decía ayer una persona en un correo electrónico, Katy, se me hace maravilloso, era uno de ustedes, se me hace maravilloso poder escribir una buena práctica, porque siempre resaltamos la parte negativa de nuestra práctica, pero nunca hablamos de las mejores prácticas, de las buenas prácticas, de lo que sí hacemos y mejor aún, con muchísima frecuencia eso no queda registrado de manera escrita. Entonces, eso es lo que hemos venido haciendo en estos días. Vamos además también a hacer un trueque de saberes, que mañana ustedes lo experimentarán. Les confieso que es la primera edición del trueque de saberes que haremos, lo experimentaremos con ustedes, será un trabajo etnográfico que haremos mañana como investigadores. Y estos talleres servirán para la visibilización y el intercambio de las mejores prácticas y habilidades que tienen los docentes. Así que mañana en este trueque de saberes, ustedes tendrán la posibilidad de compartir lo que estuvieron trabajando en estos días, en las fichas que estuvieron elaborando. Además de eso, en la formación experimental está también el café crítico, y este va a constar de entrevistas individuales o grupales a expertos sobre temas relacionados con la innovación docente. ¿Cuál es el broche, cuál es el distintivo de este café crítico? Que va a ser totalmente experimental, nada de acartonamientos, que se pueda hablar de todos los temas, que los expertos puedan ser interrumpidos por su auditorio, que haya cercanía entre el auditorio y los expertos que están compartiendo en el café. De verdad, una entrevista totalmente informal, donde verdaderamente nosotros como profesores podamos preguntarles a los expertos el cómo se hace. Fíjate que yo tengo esta situación, ¿tú cómo la resolverías? Yo he estado utilizando esta estrategia didáctica, ¿tú qué opinas de ello? Etcétera. O sea, una forma totalmente experimental para que podamos aprender. Obviamente tendremos una plataforma del colaboratorio Ideas para diseñar, producir y alojar en Internet, pues, todo lo que estamos planeando subir y poner a la disposición de la sociedad baja californiana y, por supuesto, mexicana. Queremos hacer también una app para que ustedes, ahora sí, tengan las estrategias didácticas y las herramientas tecnológicas a un clic, ¿no?, en su celular. Y entonces, para eso queremos diseñar y pilotear una aplicación digital para que puedan tener acceso a todos los recursos del colaboratorio. Y, bueno, el cronograma sigue, sigue, hacemos, seguimos produciendo. Hay mucho que hacer aún, mucho, mucho que hacer. Los beneficios son para todos, indudablemente. Vamos a tener producción científica para el IDE, para la UABC y para todas las instituciones que estén involucradas. Vamos a fortalecer nuestras redes de colaboración como profesores. Vamos a posicionar y a visibilizar las redes que, como profesores, tenemos tanto en la UABC como en otras instituciones a favor de la educación abierta y de la innovación educativa. Vamos a formar estudiantes de posgrado, que ustedes mismos pueden ser esos estudiantes de posgrado. Vamos a hacer desarrollo tecnológico. Vamos a producir recursos de divulgación científico-educativa de acceso libre para todos los profesores a nivel mundial. Y, por supuesto, vamos a pilotear eventos en línea de formación docente para identificar las mejores prácticas y transferirlas a actividades formativas, tanto del IDE en la UABC como de las instituciones que están con nosotros. Y de eso se trata el colaboratorio. Bueno, quiero terminar mi plática con esta pregunta que está aquí. Ahora, por favor, vuelvan al Mentimeter. Ayúdenme compartiendo la liga del Mentimeter y el código. Y lo que quiero que me respondan ahora es ¿qué necesito aprender ante este nuevo paradigma educativo al que me estoy enfrentando? ¿Cuál es este nuevo paradigma educativo? Tenemos muchas cosas nuevas. Tenemos un contexto pandémico. Estamos regresando después de casi dos años de haber estado fuera. Tenemos a la nueva escuela mexicana. Tenemos, incluso en Baja California al día de hoy, tenemos hasta un nuevo cambio en la Secretaría de Educación. Entonces, en este nuevo paradigma educativo, ¿qué es lo que necesito aprender? Y me voy a ir aquí a mi Mentimeter y quiero ver cuáles son las respuestas que ustedes me comparten en este ¿qué necesito aprender ante este nuevo paradigma educativo? Cuéntenme un poquito, ¿qué es lo que ustedes están pensando? Además de todos los conocimientos que ya les mencioné que necesita tener un profesor, ¿qué están pensando ustedes que necesitan aprender ante este nuevo paradigma educativo? Y bueno, aquí voy a... Patti, disculpa, los profesores están conectando ahora a menti.com. ¿Podrías repetir de viva voz el número? Lo tienen en el chat, pero siempre es útil. Claro que sí, con mucho gusto. El número del menti es 4498-9825. Y fíjense qué respuestas interesantes. Necesitan aprender de informática, de gamificación, de comunicación audiovisual. Necesitan paciencia, autocontrol. Uso de herramientas, me imagino que tecnológicas. Uso de estrategias, uso de estrategias, necesito aprender de tecnología, a innovar, dice alguien por aquí. Eso se me hace muy interesante esto que están mencionando. Necesitan paciencia y autocontrol. Neces innovar. Oh, muy bien. Uso de estrategias. Manejo de aplicaciones, a diseñar aplicaciones. Necesito aprender de didáctica. Aprender a comunicar. Qué interesante. Necesito descarga administrativa. Ok. Por aquí alguien dice, a innovar didácticamente. Necesito paciencia. Materiales divertidos. Acerca de los derechos de los niños. Necesito aprender del manejo del estrés. Del amor a la docencia. Qué bonito. Qué bonito. A ser creativo. Necesito compartir. Rúbricas. Quieren aprender sobre rúbricas. De readaptación al cambio. A organizar información. Muy bien. Necesito aprender a aprender. Qué bonito. Necesito aprender sobre emociones. Maravilloso su compartir. Maravilloso, maravilloso. Encantada de este grupo. Muchísimas gracias por ingresar al Menti. Quiero agradecerles muchísimo su atención. Quiero dejarles mis datos de contacto. Que los han tenido todos estos días. Este es mi correo electrónico institucional. Ahí tienen mi página web personal. Para que vean a qué me dedico. Qué investigo. Con quiénes trabajo. Está ahí mi página de Facebook profesional también. No se confundan. La página profesional es. Catiusca.fernandes.morales. Tengo un Facebook personal. Obviamente también. Pero en este Facebook. Comparto absolutamente todo. Lo que tiene que ver con mi producción. Científica y académica. Y aquí está la página del IDE. De mi amado instituto. Y aquí quiero comentarles. Que en el instituto. Tenemos una maestría. En ciencias educativas. Y un doctorado. En ciencias educativas. Y que creen. El próximo mes. Vamos a abrir las inscripciones. Para ambos programas. Entonces. Están todos invitadísimos. A revisar nuestra página web. Y están todos invitadísimos. A contactarme. Por cualquier medio. Y bueno. Pues les agradezco muchísimo. Haber compartido conmigo. Esta mañana. Y. Quedo atenta. A sus preguntas. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Por la participación. Doctora Katiuska. Aquí he compartido. En el chat. Algunas. Algunas preguntas. De redes sociales. ¿Verdad? La primera pregunta. Que creo que ya respondieron. Es. Que. Sobre la situación. De la participación. En el colaboratorio. Si. Nos preguntan. Que si. Va a haber alguna liga. De. De información. Bueno. Pero ya Sergio. Lo ha comentado. También. Pues han mencionado. A través de redes sociales. Que saludamos. A todos los de Facebook Live. Y YouTube. Tenemos más o menos. Entre 50 y 60 participantes. En las. En las dos redes sociales. No tenemos. Preguntas. Más adicionales. Aquí le agradecen. También. Al licenciado. Juan Jaro. Bueno. Al doctor Juan Jaro. Por. La invitación. A este laboratorio. Y. Vamos a. A ver. Alguna pregunta. Que me imagino. Bueno. Lo vamos a leer. De todas maneras. Aquí. A ver si. Si puedes. Extender un poquito más. La información. Al respecto de. De estas preguntas. No. Este. Disculpa. Toño. Que te interrumpa. Solamente. Antes de continuar. Con las preguntas. En el chat. Varios compañeros. Nos han pedido. La lista de asistencia. En el enlace. Para que. Cati. Es que la conferencista. Es la encargada. Entonces. Después de mi conferencia. Se las paso. Doy testimonio. De que. La doctora. Catiuska Fernández. Es capaz de hacer. Dos. Tres. Cuatro. Y cinco cosas. Al mismo tiempo. Pero en esta oportunidad. Se enfocó tanto. En la comunicación. Que. Que puso. En reto. Su propia capacidad. De multitasking. Muy bien. Entonces. Iniciamos. Con las preguntas. Sí. Hagan las preguntas. Los comentarios. Que gusten. Toño. Está atento a redes sociales. Yo estoy atento al chat. Y también. Se valen las manos alzadas. Para quien quiera. Directamente. Participar. Esa es la pregunta. En vivo. Muy bien. Oigan. Una de las preguntas. Catiuska es. Que preguntan los maestros. Ajá. Desde tu perspectiva. ¿Cuál será? A ver. Entendemos que has mencionado. Pues que. Que los mismos maestros. Podrían ser los generadores. De capacitación y demás. Pero. Desde su perspectiva. Como investigadores. ¿Cuál sería? Este. Un modelo de capacitación. Ideal para los maestros. Un modelo de capacitación. Ideal para los maestros. Bueno. Es una realidad. Que el sistema educativo. Pues. Hace esfuerzos. Para. Para. Formar. A los profesores. Y para actualizarlos. Sin embargo. Hay una serie de bemoles. ¿No? Que no. Permiten. Que todos estemos. En el mismo momento. Utilizando. La modalidad. De formación idónea. Ya sea. Presencial. O en línea. Y entonces. Hay que irnos. Adecuando. Adecuando. Yo creo. Que la mayor responsabilidad. Y el mayor reto. Que tenemos. Los profesores. De la época. Es. La. El autoaprendizaje. La autoformación. Nosotros. Somos los responsables. De nuestra formación. Y hoy en día. Hay muchísimas. Hay muchísimas formas. Para aprender. Y para formarnos. De manera gratuita. Y en línea. Lo podemos hacer. Incluso. Desde nuestra cama. Cuando llegamos. ¿No? Muchos estamos acostumbrados. A que llegamos. A ver la serie de Netflix. O estamos acostumbrados. A que llegamos. A ver. Este. No sé. Cualquier programa en televisión. Y la realidad. Es que hoy en día. Tú puedes conectarle. El YouTube. Al televisor. Y te metes. Y entonces. Empiezas. A. Escuchar. ¿No? Personas. Que tienen muchísima experiencia. Impartiendo. Una serie. De. Información. Para formarnos. Entonces. Yo creo que es un reto. Y. Y quiero. Resaltarlo. Porque. La auto formación. Y el auto aprendizaje. No es. Una dinámica. Que aprendiéramos nosotros. Cuando estábamos. En la universidad. Porque la mayoría de nosotros. Nos formamos. En una universidad. Donde el docente. Era el que tomaba la palabra. Y hablaba. Y hablaba. Y dictaba. Y dictaba. Y muchos de nosotros. Nos acostumbramos. A esa forma de aprender. Entonces. Hoy en día. Cuando te dicen. Un curso autogestionado. Ay. ¿Qué es eso? Y si tengo dudas. ¿Cómo lo hago? ¿No? Y si no le entiendo. ¿Qué voy a hacer? Y entonces. Yo creo. Que una forma. Es precisamente. Teniendo una red. Teniendo una red. Yo. Y se los digo francamente. Nosotros somos un equipo de investigadores. Y cuando yo no entiendo algo. Yo mando. La duda. A mi equipo. Y les digo. Oigan. Yo estoy leyendo sobre esto. Estoy viendo. Una clase sobre esto. Y a esto no lo entiendo. Ustedes. ¿Cómo lo ven? Y entonces. Para eso. Me sirve la red. La red. Me sirve para ir gestionando mi aprendizaje. Sin embargo. El aprendizaje. Definitivamente. Yo lo asumo. Como una responsabilidad personal. Porque en la medida. En que yo tenga. Mayores conocimientos. Sobre estrategias didácticas. Sobre uso didáctico. De la tecnología. Y obviamente. Sobre los contenidos. Que manejo. Entonces. Puedo tener una mejor práctica. Con mis estudiantes. Esa es una. La otra. Hay momentos. En los que no lo sé. Y hay momentos. En los que no lo entiendo. Esa es una realidad. Y cuando eso me sucede. Entonces. Me asumo. Como un aprendiz más. E incluso. Al lado de mis estudiantes. De maestría. Y de doctorado. Les digo. De ese aspecto. Específicamente. No sé. Vamos a investigarle. Vamos a hacerlo. Pero vuelvo. Otra vez. A hacerlo en red. A mí me parece. Que la responsabilidad. De nosotros. Como profesores. Acerca de las formaciones. Personal. Pero. Estoy totalmente convencida. De que el trabajo en red. Facilita el aprendizaje. Porque nos facilita. Obviamente. La colaboración. Y la interpretación. De la información. Gracias. Muy amable. Hay una pregunta. En redes sociales. Que habla sobre. Cómo podemos hacer. Los docentes. Para el autocuidado. Entre docentes. Vamos a dejar. Esta pregunta. Para que. Desde tu perspectiva. Que nos compartas. Qué recomendación. Les das a los docentes. Del autocuidado. Autocuidado. Bueno. No es una pregunta fácil. Ahí va. El autocuidado. El autocuidado. Tiene mucho que ver. Con absolutamente. Todo lo que está relacionado. Con lo socioemocional. Con lo físico. Con la alimentación. E incluso. Con el cuidado. El medio ambiente. Hoy en día. Cuando a nosotros. Nos dicen. Sabes qué. Tienes que relacionar. Voy a hablar. Por mí. Voy a hablar. Desde mi experiencia. Tienes que relacionar. Todo lo que está. En tu programa. De investigación educativa. Nosotros formamos. Aquí. Investigadores educativos. En tus asignaturas. Todo eso. Lo tienes que relacionar. Con cuestiones. Del autocuidado. De cuidado. Del medio ambiente. De cuestiones relacionadas. Con la alimentación. Etcétera. Etcétera. Y eso no se nos hace fácil. Hacerlo. Sin embargo. Hay una realidad. Y es que. Antes de cualquier tipo. De conocimiento. Relacionado. Con las asignaturas. Que nosotros tenemos. Debemos. Conocernos. Y cuidarnos. Como seres humanos. Y entonces. Es ahí. Donde ahora. Yo priorizo. Preguntarle. A las personas. Cuando inicio. Una conferencia. Como por ejemplo. La del día de hoy. Cuéntenme. De sus emociones. Cómo están hoy. No. Cuéntenme. Cómo se sienten. Con relación a esto. Que. Que estamos. Este. Viviendo. Cuéntenme. Cómo. Cómo están. Percibiéndose. Ustedes. Yo creo. Que una forma. De trabajar. En el auto. En el autocuidado. Entre colegas. Es precisamente. Utilizando estas redes. Que cuando son más cortas. Se hacen entre colegas. Y a la final. Hacemos redes de amistad. Con algunas personas. Y yo les voy a poner un ejemplo. Con una persona. Que está aquí en la sala. Y es. Con el doctor Sergio. El doctor Sergio. Y yo. Además de ser colegas. Investigadores. Somos amigos. Y entonces. Tenemos un. Un plan. Porque sabemos. Que tenemos. Manejamos niveles. De estrés. Muy altos. Y. Y tenemos un plan. Conversado. Entre él y yo. Donde nos decimos. Te voy a recordar. Cada determinado tiempo. Que tienes que ir al gimnasio. Y que tienes que descansar. Y para eso. También sirve la red. Es valioso. Cuando yo. Veo. Mi nivel de estrés. Altísimo. Y que estoy en un trabajo. Colaborativo. Con mi compañero. Y entonces. Él me dice. Te recuerdo. Que hay que. Cuidarse. Te recuerdo. Que hay que bajar. Los niveles de estrés. Te recuerdo. Que hay que meditar. Te recuerdo. Que hay que hacer ejercicio. Ten cuidado. Algunas veces. Hasta. Ten cuidado. Con la ingesta de agua. Porque me. Me enfermo. De. Infección urinaria. Porque me faltó beber agua. Por ejemplo. Entonces. Todas esas son. Este. Cosas relacionadas. Con el autocuidado. Ahora. Otra. Yo soy muy tecnológica. Y me meto. En. 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 La investigación. Me meto. En. Clases. Me meto. En. La conversación. Con ustedes. Por ejemplo. Y se me olvida. Beber agua. Que es esencial. Entonces. ¿Qué hice? Instale. En mi celular. Una aplicación. Que me recuerda. Que tengo. Que beber agua. ¿No? Y ustedes dirán. ¿Cómo llegas a eso? Llego a eso. Llegamos a eso. ¿Cómo no vamos a llegar a eso? Si durante todo este taller. Que hemos estado haciendo. En los laboratorios. Ustedes han estado diciendo. Que en varias ocasiones. Desde dos dispositivos distintos. Están atendiendo a los laboratorios. Y están atendiendo una junta. Entonces. En este. En esta forma multitasking. Lo que yo hago es. Valerme de la tecnología. Para recordar cosas. Que son esenciales. Para mi cuidado. Físico. Y valerme también. De las redes. De colaboración. Con mis amigos. Para cuidarnos. Entre nosotros. Es importante. Que seas. Un maestro maravilloso. Y que seas. Excelente. En tu práctica. Pero es importante. Que antes de cualquier cosa. Seas. Tu maestro. Que seas. Tú Elisa. Tú Cintia. Que seas. Tú Ezequiel. ¿No? Pues debemos cuidar. A la persona. Ok. Bueno. Pues muchas gracias. Con esto. Cerramos la participación. De las preguntas. No hay más preguntas. En redes sociales. Ni en el chat. Y también. Nuestra compañera Margarita. Nos comenta. Que ya respondiste. Su participación. Que había levantado la mano. Muy bien. Agradecemos. La participación. De cada uno de los compañeros. Y bueno. Pues Sergio. Tiene levantada la mano. Con él. Cerramos la participación. De la doctora Catuisca Fernández. Muchas gracias. Por seguirnos. En YouTube. Y en Facebook Live. Y a todos los participantes. En la sala. En un momento más. Daremos. Por concluida la sesión. Adelante Sergio. Muchas gracias. Toño. Me hago portavoz. De varias cosas. Que han sucedido. En el chat. Creo que ha habido. Muchos comentarios. De interés. Por la plataforma. Que estábamos compartiendo. Y algunas preguntas. Eran muy concretas. Del tipo. ¿Esta plataforma ya existe? O todavía está por. O cómo podemos acceder a ella? ¿Cómo son los planes concretos. Con los cuales. Podríamos enterarnos. De lo que está sucediendo. En esa plataforma. Entonces. Le doy el testigo. A Katy. Para que nos dé un poquito. Ese tipo de respuestas. Claro que sí. Les voy a ir contando. Bueno. La plataforma. Es. Está apenas en producción. Es obviamente un desarrollo tecnológico. Muy grande. Que necesita tener mucha robustez. Y entonces. Está apenas en producción. Pero. Afortunadamente. Nosotros. Nos valemos. De la. De lo que tenemos. En este momento. Y qué es. Lo que sí tenemos. En este momento. En este momento. Lo que sí tenemos. Es. La posibilidad. De contactarnos. A través. De las redes sociales. O a través. Del correo electrónico. Ese es. Número uno. Número dos. Lo que ustedes. Han hecho. En este laboratorio. Les decía. Hace rato. Dieciocho. Fichas. De estrategias didácticas. Hoy en la mañana. Llevábamos. Catorce. Fichas. De herramientas tecnológicas. Y dónde voy a poder ver. Toda esa información. Toda esa información. Nosotros. La vamos a subir. A un drive. Después de que lo hayamos editado. Y ustedes. Van a tener acceso. Ustedes y cualquiera. Libremente. A ese drive. Tenemos también. Los videos. De las conferencias. Están en la página. De la secretaría. Y van a estar también. Están también. En la página. Del IDE. Se los vamos a poner. Igual en el drive. Tenemos. Las grabaciones. De los talleres. Las grabaciones. De los talleres. Las vamos a poner. También. En esas carpetitas. En el drive. Entonces. En este momento. El acceso. Entre comillo. Lo que voy a decir. Lo vamos a tener rudimentario. Porque va a ser. A través del drive. Pero la plataforma. Ya va. En progreso. Y cuando nosotros. Vayamos teniendo. Y vayamos. Saliendo. En esa página. En línea. Pues ustedes. Ya tienen acceso. Directo. Con nosotros. Se van a dar cuenta. Este. Quienes me sigan. En redes sociales. Se van a dar cuenta. Que yo publico muchísimo. La actividad académica. Que realizo. Y además de eso. Por supuesto. Que se los voy a compartir. Por correo. Eh. Ya está la ficha. Que creaste. No. Del veintitantos. Al veintinueve. Del veinticinco. Al veintinueve de octubre. Ya está en la plataforma. No. Tiene la clasificación. Así. Y entonces. Ustedes se van a dar cuenta. De absolutamente. Todo lo que nosotros. Vayamos haciendo. Con respecto a la producción. De ese desarrollo tecnológico. Que es tan grande. Mientras tanto. Mientras. Qué va a pasar. Mientras tanto. Mientras tanto. Ustedes ya van a quedar. En la base de datos. Nuestra. Vienen más laboratorios. Se van a dar cuenta. Por ejemplo. Que les va a llegar. Una invitación. Para participar. En un laboratorio. Con el Reino Unido. Donde se están trabajando. Eh. Temas de género. Relacionados con la mujer. Que vive en frontera. Aquí en Baja California. Temas interesantísimos. Se van a dar cuenta. También. Que estamos trabajando. Con el Tecnológico Nacional de México. Otro laboratorio. Para producir recursos educativos. Abiertos. En diversas disciplinas. Van a recibir invitaciones. También. Por ejemplo. Para trabajar. En temas relacionados. Con la educación. De personas. Que tienen familiares. Con tuberculosis. Y con personas. Que tienen familiares. Con diabetes. Entonces. Estamos haciendo cosas. Muy grandes. Proyectos. Muy grandes. Y además. También los invito a ustedes. A presentarnos. Temas de interés. Para hacer laboratorios. Para atender. Situaciones. Que estén relacionadas. Con su propio contexto. Entonces. Bueno. Así de grande. Es este proyecto. Gracias. Katiuska. Sí. Miren. Lo que les quiero comentar. Al respecto. A los laboratorios. De innovación social. Es. Que. Nosotros. Somos un escenario. Precisamente. Abierto. Donde. Permitimos. La participación. De todas las personas. Que quieran colaborar. Con nosotros. Por el momento. Por las condiciones. Que. En las que estamos. Desarrollando. Este. Esta metodología. Tenemos convocatorias. Que constantemente. Se van abriendo. Con lo que va a mencionar. Katiuska. Pero. La idea. Del laboratorio. Como. Como lo ha mencionado. Katiuska. Es. Que live. Sea una plataforma. Abierta constantemente. O sea. En todo momento. Un laboratorio. De innovación social. En todo momento. Está abierto. A la participación. Colaborativa. O a la participación. Interdisciplinaria. O a la participación. Individual. De una persona. Que como dice. Katiuska. Llega con una idea. Y nosotros. Con el grupo. De personas. Que tenemos atrás. Que ustedes. Ya son parte. De este grupo. Ya están. En la base de datos. De Katiuska. Como les comentaba. Los laboratorios. Que hemos hecho. A lo largo. De estos dos últimos años. Tenemos. Más o menos. 675 personas. Que hemos trabajado. En red. Y en colaboración. De diferentes formas. Permitimos. Pues cada vez. Que tenemos una información. Compartírsela. A todos ellos. ¿Verdad? Ustedes. Igual que los alumnos. De posgrado. Pues ya vamos a tener. El contacto directo. Con ustedes. A través de diferentes medios. Como es el correo electrónico. En algún momento. Y algunos agregan a WhatsApp. Se siguen en redes sociales. Y entonces. Van a tener la información. De primera mano. Bueno. Pues con esta participación. Por favor. Al área técnica. Despedimos. A todos los compañeros. Que nos están. Viendo. A través de la transmisión. De Facebook Live. Y de YouTube. Muchas gracias. Gracias por su participación. Y colaboración. A los compañeros. Que están en la sala. Les vamos a dar. Un momento. Para que. Se relajen. Descansen. Gracias Sergio. Por moderar también la sala. Y bueno. Gracias Katiuska. Por esta conferencia.